Cuando Pedro Llegó a Jesucristo Fue la causa de su perfección Fue tan mía, hombre, Cristo Y tú me traes esta cruzación Fue tan mía, hombre, Cristo Y tú me traes esta cruzación Fue tan mía, hombre, Cristo Y tú me traes esta cruzación Fue tan mía, hombre, Cristo Y tú me traes esta cruzación Fue tan mía, hombre, Cristo Y tú me traes esta cruzación Fue tan mía, hombre, Cristo Y tú me traes esta cruzación Fue tan mía, hombre, Cristo Y tú me traes esta cruzación Fue tan mía, hombre, Cristo Y tú me traes esta cruzación